Hola y bienvenidos fans del B-Games, hola de todos, estamos aquí en Sinalis, episodio 4 A ver, tenemos una pistolita, tenemos la llave de la biblioteca, tenemos que bajar a la biblioteca, tenemos un módulo interno, tenemos parches, ya está Vamos con esto, y lo que llega a ser será, y si me muero, pues aún no me he muerto, aún no me he muerto, ¿verdad? Me han llegado a dejar muy tocado, pero he llegado a salir de todas las situaciones en las que me he metido Vale, biblioteca es piso... Piso, 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 piso mi colita, abajo del todo, vale, no recuerdo que pasillo es el jodido, así que vamos a ir abajo del todo Y desde ahí me apaño, me lo estoy pasando súper bien, me está gustando muchísimo este juego La sensación que me transmite es la de miedo, pero es un miedo controlable Es un... puta mierda, es un miedo que se aguanta, es decir, que no es... No es insoportable No soy yo muy cobarde Ah, es por aquí No me... quiero decir no... cobarde, a ver, no me dan mucho miedo las cosas Los... los... juegos de miedo, susto, dan susto Pero bueno, que no soy yo... A ver si hay algo más que nos suena ya, de momento estamos yendo... ¡Uy! Una persona viva ahí Resumen de réplica de MNHR Mina, réplica minera, técnica nuclear de detrás de seguridad mina Especialidad de industria de la generación 3 Biomecánico, servo de coraza, blindado de alforzar de alta seguridad Si hablamos de cargamento peligroso, maquinaria, pesadilla y ambientes riesgosos para salud No hay modo de lo mejor que las unidades en MNHR Con sus cuerpos blindados de alta seguridad, incluso en radiación letal, bajo presión aplastante y en gravedad cero Mantiene su conducta calmada y demuestra un trabajo en equipo ejemplar A pesar de sus cuerpos robustos, los escudos faciales se encuentran a la construcción craneal de generación 3 Lo que hace que el almacimiento de la realidad social sea inagradable, como en cualquier otro modelo de réplica Notes es que el patrón neuronal en MNHR no es apto para el combate Para aplicaciones de combate, usa sea valiente sapper Acuérdense ver una psiquis apta para el combate con la misma competición Para esa información, ver Scare Antipancer Réplica Snapper Yo me pegué contra una Snapper, ¿no? Porque era la cubierta esta, pero... ¿Y esta historia? ¡Oh! R de alienación Use ese controles matuales Orientación Obstáculo detectado ¿Qué tengo que hacer? Momento Separa el mando Está en ello Ah, tengo que sacarlo Vale Ah, vale Solo se puede mover hasta el borde Vale Esto es lo típico de que va a haber que hacer Bueno, no, no puedo hacer así, ¿no? Hay que meter algo Oh, vale Hay algo ahí No lo había visto Hay que sacar algo Ah, híjole Vale Este no vale Eh... ¿Hay que ir abajo del todo? Hostia, ¿cómo salgo ahora? Vale Vamos a ir para abajo Hay que pillar ese de ahí Ajá Oh Recoger hasta labio Uh Esto es lo del rey de amarillo Tío No hay más, ¿no? Ya está Ese otro Ese otro ya hemos visto Que no es algo Que yo pueda coger Así que yo entiendo Que ya está Aparte de atrás del dispositivo La impresión de que Me encaja en un mecanismo Más grande Esto es lo que va En el... En el cacharro En la caja fuerte aquella Dispultamos que no se da réplicas Parte 4 KLBR Las unidades colibríes Quieren muchos cuidados Sus patrones neuronales Son muy estables Y los módulos de resonancia Las hacen muy susceptibles A la influencia de otros Con la mayoría Los individuos bioresonantes Las colibrís Uy, perdón Epa A ver Wait a second Las colibríes Suelen crear Inconscientemente Un bloque de retroalimentación Emocional Limitando y luego Transmitiendo las emociones De aquellos que las rodean Como si fuera una especie De amplificador Si bien si es la santena Para reconocer Y detener dicho comportamiento Las unidades inestables A veces pueden entrar En una espiral De degradación de psiquis Debido a su conexión Biorresonante El desarrollo del patrón neuronal En los colibríes Varía menos que otros modelos E intercambio constante De recuerdos y emociones Entre unidades De un grupo actual Como área de seguridad Suediza los cambios extremos No obstante Una vez que la mayoría De las unidades Esto es un colibrí Si no Para irte a la pinta Vamos a combinar Esto con esto ¡Eh! Señora ¿Tú quién eres? No eres de nuestro personal Las otras cambiaron Ya no cantamos Al unísono Yo antes podía mirar Dentro de sus mentes Éramos como una Juntas guiábamos a todas Pero ahora ya no entiendo Sus pensamientos Nunca me sentí tan sola Ellas siguen juntas Y yo quedé aquí afuera Y no me dejan entrar Ya no puedo cantar su canción Este es el último lugar Donde puedo evitar oírlas El único lugar En el que estoy A salvo No puedo seguir así Ojalá me hubiese vuelto Como las demás Al menos así No estaría sola Joder Los colibríes realmente Quieren estar con alguien Odio esto Te quiero Te pego un tiro Si quieres Pobreta chica Yo que sé Me quedo contigo Si quieres Me da toda la pena Me da toda la ternurita Joder Me han dado otra llave Ah mira Tengo el star map Aquí abajo Vamos a comprobar Si es aquí o no Pero no va a ser aquí ¿Verdad? Porque aquí no hay nada Que usar Va a ser Donde el tonto Este tiene Donde era Ahí arriba ¿No? Shinebox Vale Hay que subir ahí arriba Como Subo ahí arriba Pasando por aquí Pasando por donde están Las dos asquerosas estas No te levantes Ni se te ocurra Es un poco aleatorio Ah Es un poco aleatorio Entiendo que cada X tiempo Se calcula Si se va a Si la criatura Va a entrar Va a pasar o no Vale Nuestro labio Tu padre Joder No me sé La combinación Eh Vale Va a haber que Volver a bajar Me jodo Y bailo Mientras esta No se mueva Ah Jolín Como me detecta Pero si pasa despacito Vale Heimat Tendría que haber sacado Una foto ¿Verdad? Leng S23 Siempre está ahí Heimat Cuando Heimat Este arriba ¿Dónde está Lo demás Cuando Heimat Este arriba Hay que sacar La puta Fotografía Aquí Joder Es que claro Como esto está Lejos Voy a haber sacado La foto De la combinación Bueno Estoy tonto Voy yo Oh Mira Espera Lo voy a Voy a sacar Voy a buscarlo En En internet Vale Que cojones Voy yo O sea Que para eso Valen las fotos Me la juego Cada vez que vengo Por aquí Pero bueno Joder Me pilla siempre Esta Y esta Me la pilla Algún día O sea Que la estrella La estrella Es Heimat O sea Cuando la estrella Está arriba ¿Dónde están Los otros ¿Verdad? Entiendo que es Lo que Lo que quiere Que pillemos Vale Voy a sacar una foto Con el móvil Cuando la estrella Está arriba ¿Dónde están Los demás? Porque la estrella Claro Porque la estrella No se puede mover Claro Claro Entiendo que las órbitas Serán regulares Porque si no Si no No funciona Esto Bueno Regulares Me refiero en que Entre el que Heimat Entre que Heimat Da una vuelta Los otros Habrán dado Una, dos O tres Pero no pueden dar Media O sea La combinación Tiene que ser siempre la misma No estéis aquí No estás Son bichos muy bien diseñados Bastante miedo Vale Cuando Heimat A ver Well, fuck Porque también Está Heimat Rozon Direta O sea No hay tantos Vale Pero me veo Donde va a ser A ver Estoy preparando una foto Hacer fotografías Con el móvil A la pantalla Es el item ese Pero mejor Cuando Heimat Está arriba Clic Así es como tenemos Las cosas El punto es Yo sé que esto es Heimat Este link está para arriba El link no me interesa Esto es Quiteza Bueno, mi neta La guerra Bueno, en fin Supongo Lo resolveremos Una vez estemos delante De la cachara esta Todo te levantes Nunca, eh Aquí había una No Sabe una sala He guardado Hostia Me comen Ah Vale Cuando este Está arriba Este está El grande Redondo Está Espera El siguiente No, espera Un momento Vale Cuando Heimat Está ahí arriba Este está Aquí Este está aquí Y este está Aquí Tola Diario del altar Comencé Otro diario nuevo Como huele el tiempo El trabajo es oso y monótono Como siempre En Serpisky Pero una luz brillante Ilumina mi día Hoy la comandante Falk Me invitó a una reunión Estuvo tan magnífica Como siempre Otro día pasó Hoy durante mi reunión Como la comandante Sentí una sensación Estanísima familiar Cuando me senté con ella Lamentablemente Esta reunión Se me interrumpida Por un corte de luz Inesperado Hace unos días Que me siento No solamente paranoico Nunca había sentido Con tanta fuerza La sensación De hallaboo Que he estado teniendo Hoy cuando revisaba Las páginas De mi diario Noté que por alguna Razón inexplicable Anoté mis entradas Anteriores con la fecha De hoy Que error bochornoso Cada día se siente Como si ya lo hubiese vivido Y más fuerte aún Es la sensación De que algo No sé ni cómo Está fuera de lugar Porque me diría Estar ahí una entrada Es que no recuerdo Haber escrito Como tienen todas Esas fechas de hoy Será que la pérdida Será que la pérdida Mi mamá comandante He tenido por afectar Mi mente Estoy perdiendo la cordura Tengo miedo De lo que me pasará Si alguien se entera Estoy solo en esto Si escude mis notas Me tiran a mí también Algo anda mal Lo puedo sentir Realmente será locura esto Cuando leo las páginas De mi diario Recuerdo eventos Que nunca ocurrieron Un ayer que nunca fue Aunque se siente tan real Como el que sí vi Esto no puede ser Un mero defecto de mi mente Se siente como si En esta habitación Me asomara otra versión De la realidad ¿Cómo? No lo sé Tal vez me haya enfermado Con los demás Sin darme cuenta Pero yo no voy a sucumbir Una acumulación lenta De errores de reproducción Una corrupción gradual De información Una historia mal recordada Que se transforma a poco Cada vez que se vuelve a contar Como material genético Muta evoluciona Con la mente una réplica O copiada de una vez A otra vez De una plantilla que envejece No lo sé Pero voy a averiguar La respuesta está ahí abajo Lo siento Alguien o algo Me llama desde ahí A la mina Todo es del mismo día Todo Todo es del mismo Literalmente todo es del mismo día No me doy cuenta Todo es de la misma fecha Hostias Llave de administrador Llave de administrador Es para pirarse ya ¿No? Ya no nos queda nada Nos piramos ya Sí Nos piramos ya Nos podemos ir No llevo muchas cosas En el inventario Si hay un boss Me voy a comer una mierda Pero ¡Ah! No No te muevas Estoy esperando A que se vayan las otras Ahora han vuelto A su sitio ¿Ya? Joder Ni tan justo ¡Ah! ¡Ay no! ¿Por qué punto? Me he puesto nervioso Estoy apuntando ¡Ah! Me he puesto ni nervioso Puntazo Que las llaves Se destruyen automáticamente Cuando las usas Son los controles De acceso a la mina Si ella seguiría Aparentemente esté ahí ¿Toma el elevador a la mina? Sí No puede haber un boss ¿No? O sí Si hay un boss Me como un moco Hace un montón Que no guardo Oh Capítulo 2 Liminalidad Es que no sé ¡Oh! Sé que estás aquí Ya hice esto innumerables veces Tú no perteneces aquí Hostia Ciclus No hay datos de mapa Tu padre No hay datos de mapa Me voy a cagar en todo ¿Qué te parece? Esto como mola El suelo del basalto Láseres de minería Alta potencia Se me ha salido Ah vale Todo esto son Los láseres Que llevan los bichos La bicha esa Que me reventó Bueno que me reventó A la que reventé Pero bueno Me hizo pupita La verdad No hay mapa Eso me huele a boss Tío Oh ¿No hay bichos aquí abajo? No parece Hay bastante espacio Aquí se puede maniobrar bien Oh ¿Esto es un punto de guardado? Ah no Fibra de monofilamento Diámetro de 2 metros de promedio Va a dejarse con cuidado Riesgo de muerte La ofería corta Miembros de equipamiento Instantáneas sin fuerza Sin esfuerzo Siempre utiliza Mundo de metal de protectora Noto que la monofibra La ropa La protección adecuada Me puede ser en lugares Bien iluminados ¿Qué dices? Munición Nitro Express Está escondido Esto aquí Monofibra ¿No? Va a haber que utilizar La monofibra Para cortar algún bicho Por la mitad ¿Verdad? En plan Que hay un cable Y el cable Lo corta Jesús Hay una zona Se viene puto boss ¿Verdad? Diarealina 3 Es peor de lo que creías Aparecieron todos Todavía no lo encuentro Rastos de Elster Es como si nunca hubiera estado aquí Algo lo oculta A los protectos Algo lo ocurre a los protectos Algo que siguen aquí Un guardia me vio que se escabulló A la médica Y pudo una larga monstruosa Y empezó a perseguirme Cuando me miré atrás Y vi su cara Ah, no puedo olvidarla Es como si hubiera tenido Un accidente horrible Bueno It might be a problem O sea que hay un Rift Pistola de bengala Dios, dime que quema El enemigo Indirectamente Un arma ha salido de carga Para disparar el cartucho De bengala Emergencia Ataque En general objetivo Uf, que rico ¿Sure hay coger Más cosas? Francamente Debería Vamos a gastar Un poco la pistola Creo yo Este es el diario Algo me viene Que lo siguiente Es un boss ¿Me la juego? ¿O me cojo una escopeta? No me fío, tío Voy a ir con la escopeta También Y si no es un boss Pues Ya volveremos ¿Estás para bajar? Hostia Esto me baja Pues vuelvo Puedo subir Ni he cuestionado Que la interna Me la tenía que llevar Ah Joder Jesús bendito ¿Cuántas son? Que es que no hay mapa O sea Vamos a ciegas Algún día Una de estas va a abrir la puerta Y me ha pegado un tiro Me ha pegado un grito Vale Habrán vuelto ya a su sitio Vamos a esperar un momento más Me han visto por la linterna Me han visto por la linterna Me debería hacer un mapa yo mismo ¿Verdad? ¿Esto es para guardar? Ah, no Eso trae lo de la fibra Me debería hacer un mapa yo mismo La verdad Es que tengo el inventario petado Pues pensaba que había un boss Pero no lo hay Ey, no llores Pronto terminará esto ¿Recuerdas esa vez que salimos a la superficie? Las estrellas eran tan hermosas Ojalá pudiéramos volver a salir Hermano Ey, escúchame Te diré un secreto Recordé mi nombre El de mi vida anterior Qué loco, ¿no? ¿Quieres saberlo? Te lo diré Será nuestro secreto Así dejas de llorar, ¿sí? Todo va a estar bien A donde sea que estoy yendo Allí te esperaré Ha muerto La Star ¿Qué? Ay, la fibra Hostia No puedo coger esto Y combinarlo directa Oh Coger esto y combinarlo directamente No Vale, o sea Esta es la fibra Esta es la que está aquí puesta Vale No es por aquí Aquí 250 monstruos No me mires No estoy aquí No estoy aquí No quiero matar a nadie No quiero matar a nadie Si puedo evitarlo No quiero disparar a nadie Ni un solo disparo Esto está para donar O sea Cambia mucho el este Porque si fueran enemigos Que sé que se pueden matar Les perdería de tiros Pero sé que se pueden levantar Entonces se siente súper inútil Gastar balas en un enemigo Se siente con un mal gasto Joder, tío Que es que están ahí Es que va a haber que cruzar a las malas Yo creo que va a haber que cruzar a las bravas Y si de camino le pego un tiro a una Pues Pues bien tiro ha sido Va a haber que ir más rápido Me van a pegar Solo me queda una curación Lo cual, pues mira Debería volver al armadito La verdad Que esto era por aquí Joder Paso rápido Paso rápido Paso rápido Me corren más que ellas Supongo que por sus propias directrices Les impiden ir rápido Aquí había enemigos No, este es el ascensor ¿Esto es una salida? No Si te hacen comerte Esto cada vez Es porque alguna vez Aquí va a pasar algo Se va a parar Te va a caer un bicho Aquí va a pasar algo Creo que lo voy a dejar todo Menos Menos la pistola de 12 milímetros Fíjate tú La magnum esa Uh, tengo dos de estos Cuidado, eh Perdón Eh Eso Como siempre Se me viene el disco Eh Nada, nada Para abajo Vamos con la No sé si No sé que se ha cortado Vamos con la magnum Vamos con la magnum Con estas balas Vamos con los dos eléctricos Que me cago en todo Pues me los tengo que equipar Pero bueno De momento De hecho Vamos a quitarnos la linterna Y vamos un poco en la oscuridad Vamos a bajar abajo A recoger balas de esto Y Madre mía Es que si no llevas la linterna Estás Estás Hiper jodido Por suerte el cambio es rápido Puedes Méterte en el inventario rapidito Pero Hay que subir ahí, eh Aunque haya Aunque haya enemigos Estos tres hay que torearlos Ya sea corriendo O O como sea Pero estos tres hay que torearlos Soy más rápido O sea Corro más Me pongo aquí Que si no me voy a pegar Contra el filamento Y me voy a reír poco Seguís bien, ¿no? Vale Me alegro Si en algún momento Cambia la cosa Me dais un toque Please ¿Queréis una pistola Y me seguís? Vale Podemos Usar esto, eh Y en teoría Esto se transmite De unos a otros O sea que Un calambrazo Debería ser capaz De tumbar a varias Pero Es que No puedo, eh No sé si por arriba Tengo salida, tío O sea Por ahí seguro que sí Pero no sé si da ahí un círculo Y van dando vueltas ellas Y puedo ir por arriba Algo tiene que haber arriba Seguro Porque este es el único camino Vamos a esperar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero y medio Vamos Vamos a sentir rápido, eh Aunque me vean Vámonos Paso de ti Paso de vosotras Os Ostia Esa es gigantesca No me había coscado Uh Cagada 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 No me jodas Vale Vale Ahm Oh Vamos Me cago Que suena A cristo No quiero Que te parece O sea No parece Este un agujero Muy Joder Es que hay mil bichos De estos Entonces yo me pegué Contra una unidad de combate Contra una unidad Excavadora Esa era igual A la que yo me pegué Contra Vaya Pues nada Ahí se queda eso No me gusta este sonido No me gusta ni un poquito La traga está allá No se puede abrir O sea Como un cagarro Tengo que bajar por ahí abajo Va a haber de todo Aquí abajo Verdad Que balas tengo 12 Bueno mentira 11 11 balas Y 11 balas 4 escopeta Y mucha fe Oh Hostia Como molen estas escenas Si no fuera para Tremenda visión de túnel Que me acaban de poner Es por ahí Estas son Estas van a ser como Visiones de otra vida Tuya O algo así No Desde Stranding Ahora son papeles Una clase de muerte El espíritu también muere El cuerpo continúa Buscando muchos años Y a veces El espíritu muere Al mismo tiempo El cuerpo Pero eso cita En el cuerpo Se corrompió Y cayó Una gran estrella Y algo como una Como una montaña Elló en el mar Y se convirtió en sangre Luna Se oscurecieron Es literalmente Que llegó El puto rey de amarillo Me llama En un mar de carnes Volvemos una Pero jamás Podré volver a ser yo Es lo de craft En el espacio Tiene toda la pinta O lo desenterraron Yo creo Abajo en la tierra En la mina Va a haber de todo ¿Esto es una calavera? Si es Son calaveras Si Ja Vale Todas las conchas Que he estado viendo Son calaveras Ah No puedo ir por aquí Vale Está un poco guiadito ¿No? A ver Por aquí Es un calaveras Si Joder No sabemos nada De humanos Quiero decir En ningún momento Hemos visto humanos Ni similares Esto es como Un muro de carne Es ahí No padre Es por aquí Ah Me ha desconectado Susto Sigue sin el mapa Hostia Mira los ojos de esa Joder Hay cuerpos Sin vida Y réplicas Sobre las mesas Vale Esto no lo puedo coger Ofendas Y en la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá La luz Y especias sagradas Para que encuentren Un camino Que los saque De este lugar Maldito Hay una tacita De arena Para cobrar Ofendas Dentro De la alta Ancestral ¿Hay una qué? Hay unas tabletas Ancestral Señales Contra paredes Menos Están El ejército Están gastados ¿Qué quiere Que haga aquí? Y en la oscuridad Los muertos Se les ofrecerá La luz Y especias sagradas Para que encuentren Un camino Que los saque De este lugar Maldito Toma luz No puedo No sé ¿Qué quieres Que te dé? Se van a levantar Estos ¿Verdad? ¿Hay otro camino? No Se supone que debería tener Algún objeto en el inventario Creo que no tengo ¿Qué quiere Que le dé luz? ¿Esto es sangre? Espera Y en la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá Una luz Gracias a la sagrada Que encuentre un camino Saque del lugar Maldito En la oscuridad A los muertos Se les ofrecerá Una luz Que los saque Del lugar Maldito Coño Aquí hay una puerta Esto no tiene Ningún sentido ¿Verdad? Ah bueno Si Si puedo cogerla Esto es lo que no puedo No ¿Por qué no cojo un papelito Y me apunto Cosas Hostia A un granada Pues estaría bien Llevársela Llevársela Advertencias Este lugar Aquí nada se valora Aquí Lo que hay es Periódico Un mensaje Un mensaje de advertencia Sobre el peleo Que presente tiempo Para el cuerpo Y Perfecto No me puedo creer Que me han quitado el mapa ¿Qué es eso? Qué asco Hay un micrófono antiguo Conectado al dispositivo Vale Hay que pillar una señal Me tengo que bajar por aquí Pues esto es una guardada Quiero decir Me van a reventar ¿No? Hace mucho que no guardo Sea lo que sea Lo que hay ahí abajo Me va a destrozar No hay un guardado Por ahí Ajá Super sala de guardado Vete I I L E D V U C E T Uy Eso hay que copiarlo Eso hay que copiarlo Dame un momento Bully Ah Esto va a ser Un código 100% La V La E La T Y la E Vale 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 Voy a copiarlo tal cual L E D V U S E E G T T A E E R Y guión B T Que será Será Oh Va Yo estoy Bastante seguro Que ahí abajo Hay un puto boss Entonces ¿Qué te parece Si me llevo Esto Si me llevo esto El mando Al menos te pone en pausa Automáticamente Lo cual es muy de agradecer Vamos a dejar esto Vamos a llevarnos Los autoinyectores La cacharra esta La cacharra esta No Esta no Vamos a llevarlo a la pistola normal Las balitas Vamos a llevarlo a la pala de escopeta Que es una solo Así que la podemos recargar Y olvidarnos Y Hostia estoy entero ya Pues esta no la voy a llevar No me va a llevar la bala de escopeta Me voy a llevar Los Eh Si Seis médicos de estos All right Yo creo que vamos bien Yo estoy bastante seguro De que en esa En esa En esa En esa vagina Hay un Hay un bicharro Tremebundo además A ver Dame un segundo Ya está ese cómplice Un segundo Uh Está un amigo jugando al Al Brother Will Sister Y tengo Uf Estoy tentado tío Pero es que ya me compro Al Blasphemous 2 Este mes Ah No me pegues Ay me ha pegado Vale Había que por aquí Algo Que pueda llevarme Ah claro No tengo para Vale pues Para abajo Hay un hoyo En la carne Palpitante Tirarse Si Que es eso Que asco Ah Está ahí Ah 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 Niña Recarga Recarga Hay que esperar O algo A que termine Ya de recargar O que Está en ello Eh Está en ello La veo capaz Me comió Uy Que va muy rápido Hay un Me equipar Esto Oye Ya me he estado Otra vez Gastando la vida entera Eh Dale 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 Vale Hay que esperar A que lo reventara ella ¿No? ¿Está muerto? No me digas Que está muerto Si solo ha disparado Un tiro ¿Ha palmao? Uff Ah va Esa recarga Automáticamente Es que Un poco tocada Eh No se despertará Ha palmao Por pegar Un tiro con esto El libro que portaba Isa Está cargando Una especie de cartucha Antiblindaje Ridículo Con noticia La desmayó Prefiero Ah Pero está viva Entonces Ah bueno 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 A ver si está viva Que pistola me llevo Yo me llevaría A la normal ¿No? Y las balitas De la normal Esto lo guardamos Conmigo El revólver Como vamos a hacer Primero Creo yo Que paso De seguridad No me voy a llevar La termita Y me voy a llevar La pistola normal Y luego ya Cuando queramos Matar cosas Vamos con Vale A ver Voy a dibujar Un mapita ¿Qué te parece? Voy a dibujar Un mapita Pero tiene que ser Muy chiquito Porque esto es muy chiquito O sea No hay mucho espacio Entonces A ver Joder No sé ni dónde Ni sé ni cómo empezar Vale Y aquí hay un símbolo Que este símbolo Es como Una especie De Pentágono Al revés Vale Aquí es donde estaba La bicha Era una caja Llena de carne Muy Silent Hill La verdad Ah No hay más No sé Que abría esa puerta Por supuesto El mapa Ah No hay una Entrada aquí A la derecha No la había visto Cristo bendito ¿Qué le pasa La cara a eso? No tiene cara No tiene cara Es un Un tubito Hombre No me va a poder ver Pero esta Esta cabrona sí La de los ojos Lucerito Esta me va a ver Bueno 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 yo de momento Me voy eh Vale Voy a dibujar esta sala Acabo de teletransportarme Acabo de teletransportarme Acabo de hacer un flasazo ¿Verdad? Es que He bajado un momento La cara Para mirar el El librito Y de pronto Me te detransportado ¿Verdad? Anillo el regente Precides de escopeta Ya debería volver A devolver esta mierda A ver Eh Sala por aquí Con una entrada arriba Y una aquí Está abierta Aquí tenemos Sala Con arriba Y Cerrado En rojo Tu padre Por si acaso ¿Quién ha colocado Toda esta Microfibra asesina? Ya Como que me voy a llevar Eso ¿Vale? No puedo destruirlo Ah Pues amigo Joder Placa de la carne Aquí hay que volver Vale Esta sala es Esta de aquí Vamos a dibujar Una especie Como de laberinto ¿Qué pasa con mi luz? Esto no iluminaba más Sigo como voces Que mal rollo Al menos no hay enemigos Los vuelos Podrías baitear Para que se Pincharan Vale La cosa es Que estando esto cerrado A esta movilla Sale de aquí De aquí De al lado Hay que reventar A esta Porque si no Me quedo sin Bada de pistola Bien Esta ¿Por qué todo está Hecho de carne Ahora? O sea En que momento La mina Al menos Nuestro amigo Tubular Parece que es Corto de miras Bueno amiga Porque todas Aquí son Son mujeres Todas las unidades Son Es como Nier ¿No? Todas las unidades Son De aspecto Femenino Bueno El antler este No sabemos si es humano Placa de carne Esto que Es Exactamente Pues voy a llevar Esta hecha Un vano Poniendo granito Pero hay algo Suave y húmed En su interior Bien Una placera Piedad Esa manera pesada Se siente calida Al tacto O sea Es una cochinada ¿No? Tampoco Mira Mi última 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 historia De estas Vale Yo creo que A las más Que voy a tener Que colarme ahí Este No parece muy Muy dado A Al peligro Creo que me debería llevar Algunos de estos Me voy a dar Estos Me voy a dar Esto Me voy a dar Esto Mira Placa de eternidad Placa de la carne Y oxidada Y oxidada Ni de energente Me voy a dar la llave Por si acaso Y me voy a dar Una curación Porque si no Es que con la tontería Ya estás petado Tío De cosas No llevas nada Y ya estás petado No sé No sé cuándo Me dará el juego No En teoría Unas 11 horas Más o menos Vale ¿Qué hago? ¿Agarro esto O voy por aquí? Yo quiero ir por aquí Pero es que Yo voy a ir por aquí Pero ese amigo Me da miedo Mira Pues este Este enemigo El 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 Notas ese No sé Pero este enemigo Si que es uno Que creo que merece la pena Quemar Pues me va a estar dando Por culo todo el rato Nos lo quemamos facilito Y otra cosa Pero aquel no Aquel que se pire O sea El amigo El amigo tubular Me da igual Pero esta está aquí Delante No parece que se vaya a mover Y no voy a poder subir Hasta no sé Que la reviente Entonces El amigo tubular Me da igual Pero esta señora no Va a venir El amigo tubular En cuanto dispare Pero bueno Es calmado Está todo controlado Amigo tubular Vete Ay es verdad Es que no le da la patada Estoy gilipollas No le da la patada Uy lo carga Bueno hemos gastado El doble de balas Porque si No le da la patada Basta ya No Esta Esta se ha muerto Tú ya haz un poco Lo que quieras Está todo bien Vamos a guardar Es gratis Ah por cierto La sala esta Aquí abajo Es sala Cervada Y esto entiendo Que todavía No puedo hacer nada Amigo tubular Ahora podemos pasar por aquí Sin que nos moleste nadie El amigo tubular No No es un hombre de pegar Hostia que rico Lo voy a guardar Inmediatamente Las bengalas están muy bien O sea Parece que es Que es la bengala Es el mejor arma Porque parece que es un tiro Un muerto Y además lo quema O sea Parece que es La repolla Pero hay muy Va a haber muy pocas balas Dime que aquí hay mapa Me cago en todo No hay mapa ¿Qué es esto? ¿Esto es carne? ¿Por qué hay carne? Voy a dejar ahí Hostia Coño si aquí estuvimos al principio Vale Aquí es donde Tenemos que meter la ofrenda Vale Vamos a empezar a dibujar Nuestro real map Porque aquí es donde caímos Este es el inicio De la mina Vale Entonces Este es el inicio Digamos a decir Que es la sala Más baja Subimos Y está Este sitio Con tres muertos Y hay una entrada Por aquí Aquí está La sala De la ofrenda Vamos a escribir Ofrenda Ojalá pudierais estar viendo Pero no Aquí tenemos una sala Que por cierto Te hace la liada padre Que la madre que lo parió Que es darle la vuelta Al mapa De hecho no es esta ¿Qué cojones? Es la otra La de la ofrenda Es la otra ¿No? Ah no Si es que no hay otra Joder Vale Vale Le da las Pero bueno Esto es una sala Vamos a suponer Que esta sala Es un espejo ¿Vale? De sí misma Entonces esto Tiene una puerta cerrada Con un símbolo De un triángulo Vamos a poner Puerta cerrada Con el símbolo De un triángulo Vale Luego tenemos abajo Que nos lleva Al bajo Al punto de abajo Y esta escalera Nos lleva A la sala Que hay Justo en frente Vamos a ponerle Alfa Flecha alfa Flecha alfa Me lleva Flecha alfa Vale 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 Mapeando Poquito a poquito Aunque no parece un mapa Muy complicado Ya lo que les faltaría ¿Sabes? Ponértelo Hiper jodido Esto Entonces En teoría Si está espejado Esto me lleva A la otra Exacto A la de sacrificio Vale 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 Esto Me lleva A la Me estoy Me estoy Haciendo un poco Al mapa Estoy verificándolo todo Vale Y ahora Por aquí Esta sala Está espejada Esta sala Está espejada ¿Vale? Esta Voy a dibujarle Un pequeño espejo Igual a Espejada Para que Se corresponda Exactamente Con lo que Vemos ¿Sabes? Esta está Espejada Y esta No está Espejada A ver Esta sala No está Espejada Es una Que va Hacia Arriba Que por aquí Abajo No tiene Nada Es larga Para arriba Hay una Granada Que no voy a poder Pillar Oh Me vieron No pasa nada No pasa nada No pasa nada La que me estoy perdiendo Otra vez Hostia Que coño es esto La soñadora Una prisión De la cual El único escape Es la muerte Lo profundo de la soñadora Flota en el mar de carne El ojo rojo Da luz a un mundo nuevo De su sueño La eternidad Y cada vez que la soñadora Da una vuelta Mientras duerme El mundo da una vuelta También hasta que solo quede la carne ¿Qué ricoños es esto? Botella pequeña Vale A ver La sala esta Tiene A ver Un momento O sea Esta sala tiene Una escalera para abajo Tiene Una escalera para abajo Que va a ser Beta Y la sala Que lleva A la soñadora Vale Pues Y aquí hay una Cosa que no podemos pillar Porque estoy cargado De mierda Oh Vale La escalera beta Nos lleva A una sala Que abajo Está cerrada Tiene una puerta Cerrada Y aquí Tiene una entrada A una sala segura Vale Esto era lo del vete Que no sabemos de momento Para que se vale Podemos dejar cosas Me voy a dejar Una Para poder coger Si pillamos otra Joder Es que no se que dejar Pero voy a dejar esto No La interna no Que a mi mismo No la estamos usando Espera Ahora mismo No No estamos usándolo Y esta sala secreta Tiene aquí Una puerta Con Que símbolo Con una especie De como De estrella Vale Vale De momento No tenemos códigos Para nada De esto Así que Hay que seguir Vale A ver si Dada Oh Le pego Vale Esta Al otro lado De esta sala Aquí hay una sala Con una entrada Hacia arriba Y al otro lado De esta sala Hay una sala cerrada Creo que esta es cerrada Creo que no hay nada más Si Esta es la cerrada Con Una puerta Con el símbolo De Es el triángulo Era No Es el cuadrado Vale Es un cuadrado Alright Ah Si que hay una entrada Aquí Vale Pues hay una Para poner una puerta Cerrada Me cae madera Oh La ofrenda Cartuchos De granada Me puedo llevar Todo Y me lo puedo llevar Todo En teoría Joder Que difícil Emotarse en esta puerta La verdad Cojo la muñeca Y la llevamos A la ofrenda No sé si la muñeca Va a ser De la ofrenda Es una suposición Que estoy yo aquí Haciendo En base a nada La muñeca Me voy a abrir Está vacía Se abre fácilmente Para colar Una muñeca Más pequeña En su interior Joder Hay que hacer Una pauta Matrioska Vale Esto está cerrado ¿Y qué hago yo Que no la matrioska? A ver Aquí está La entrada De carne Que va a ser La siguiente va a ser Aquí una C Abajo C C de carne Y aquí tenemos Tres Una Dos Y tres Esta está cerrada Aquí hay ¿Esto qué era? Esto era la historia Esta Para esta hay que usar La radio Seguro ¿Suenan notas? Tu padre Vale Vale A ver Esto hay que apuntar Una hoja aparte Esto es tocho Esto nos abre Muchas puertas A ver Infinito Es Estos Tres Y este Aún no hemos puesto Una puerta Infinito Este es el triángulo Sí El triángulo Es estos Es estos Y este Fuera Ya te he visto Ya Tengo yo Esto loquísimo Esto loquísimo Tendría que haber caído Antes Tres Vale Vale El cuadrado Vale El cuadrado Tenemos estos tres Este Este y este. El pentágono. Tenemos. Estos en escalera. Y este. Muy loco esto, eh. El... Uh, eso es una caja de Escher. Es una caja de Escher. Bueno, hexágono. Caja de Escher. Más o menos. Es la cruz. La cruz de Dios. Mira. Estoy en precaución. ¿Cuándo he entrado yo en precaución? Hay un anillo. Y esta es la estrella. Esto es... Estos cuatro. Estos cuatro. Y este. Vale, tenemos todas las combinaciones. Vamos a apagar esto, por favor. Voy a tomarme esto. Me va a llevar el anillo de boda. Tiene algo escrito. Tiene escrito adentro de la frase hasta que la muerte nos separe. Vale, y aquí no hay nada más. Coño, ¿dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Ah, vale. Creo que ya me he ubicado. Estoy en la sala que hay justo a este lado. Contraseñas. Aquí ni nada más parece, ¿verdad? Está esta historia de aquí que me da un miedo que flipas. Ah, esto es... No, espera. Esta sala es... Sí, vale. El lado de la carne. He hecho bien el mapa. Esto está cerrado. Así que está bien hecho. Y ahora aquí arriba no sé qué hay. Ah, no sé. Estaba al otro lado. Vale, vamos a dejar así. Vale, podemos bajar o ir a B. No está la soñadora. Que es mucho más largo. Creo que voy a bajar y ya está. Bueno. Voy a encontrar el punto de guardado más cercano. Y lo vamos a dejar por hoy, creo yo, ¿eh? ¿Tú te vas a despertar en algún momento? Señora. Te pongo un anillo, ¿eh? Somos madre y mujer. Lo siento. Vale. Entonces, aquí, este, el pentágono, es la escalera. Pup, 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 pup. Pup, pup, pup. All right. Y me da la vuelta. Es que, qué hijo de perra. Lo voy a sacar para el siguiente día. Para el siguiente día ya me molestaré en aprender qué coño significa este mapa que me estoy dibujando yo. Y ya lloraré. ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Y ya lloraré. Y ya lloraré. Un saludo. Gracias.